Con cigarros en las manos, no sé dónde estoy No sé dónde estoy Un besito pa' allá, yo sé que está por ahí Dicen que está por ahí Un besito pa' allá, yo sé que está por ahí Jerry I see you, what up? Con cigarros en las manos, no sé dónde estoy Un besito pa' allá, yo sé que está por ahí Me escuchas cuando solo canto mi dolor Me mandas fuerzas cuando no puedo avanzar No sé qué voy a hacer pero no te voy a olvidar En la boca mil te quiero es que no pudiste escuchar En el cuello lo poco que yo me he podido quedar Que la vida es aprender, no te perder, no te ganar Tráeme flores, mamá cuando muera, tráeme flores Una por cada vez que te dije que no pude No hay nadie que me ayude ¿Cuántas veces canto un tema para pensar que ya no me duele? Me tranquiliza el verde, no el verde Me falta escucharte, quererte, abrazar a la muerte Si alguien se lo gana no digas que ha sido suerte Todo lleva trabajo y eso no lo aprecia nadie La mirada perdida No encuentro la salida Me quieres o me olvidas Me matas o me ayudas Me matas o me ayudas Me quieres o me olvidas Me encuentro la salida La mirada perdida Jerry, I see you, what up? Me siento protegido entre mis temas No en tus brazos Canto con la puerta de 300 espartanos Pero estoy yo solo No quiero ni mirarme al espejo No me gusto Me gusta la música, la birra, tu mirada Lo que no puedo sentir cuando estoy lejos de mi casa Que no se hace lindo, parate pero me asusta Tener que hacer esto solo no me da la vida Paro si no puedo seguir Pero ya te he dicho que esto no me ha pasado nunca No encuentro motivo pa' vivir Voy con los oídos sordos y la venda puesta De golpe y porrazo Ve la mamá dándote de su plato De golpe y porrazo Uso menos la mente que las manos De golpe y porrazo Ley sin placa al atentado De golpe y porrazo Esto es De golpe y porrazo Eh, 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 oh Con dos cojones Eh, 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 oh Mis flores marchidas Marrones en la cepa Están que triunfa chupando Pero no le respetan La vida a cuatro patas Las he visto más perras A los que fallaron y ahora juran Lealtas que obten Dedico Yo me automedico Con porricos no perico Tengo limpia en la mano Y el hocico ¿Sabes el problema de los ricos? ¿No sabes que pueden vivir con men? Nadie se lo ha dicho No, no, no No, no, no No hay feliz en el sofá Con rap americano Y la, 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 la No te confundas Yo mato y muero por tres Y tú matas por Y tú mares por De que no hay religión Para un corazón Cansado de pagar el precio Te subí a un altar Y tú solas te aso Ahora mírame a la cara y dime Otro por la cantera Por todos nosotros Por los que se quedan Cuando no lo hacen otros Sobra chulería En cero Nada fija y sangre fría A veces mataría Al ángel o al demonio Que están en mi hombro Pero no puede vivir El uno sin el otro Debería mis penas De un sorbo Callaría a mis monstruos Descalzo, ando con pies de plomo De acuerdo Por la ciudad veo Más paros que sueldos La felicidad no está ahí fuera Está ahí dentro Afuera solo hay un mundo Que cada día está más muerto Las personas son casi robots Hablamos más por el móvil Que cuando nos vemos No nos valoramos Y que es el valor Sino el amor Que nos aporta A los cercanos que tenemos Tengo tres palazos En el corazón Y puedes dispararme la cuarta Aún te queda hueco No sé dejarme querer Tampoco decir te quiero Por eso cada vez que lo intentamos Nos rompemos Y Premo Aquí ganan olfato Y pierden peso Por 10 pesos No la cuestan Con nenas ni con besos La cuesta un collejón De un padre Ebrio Sabe menos de amor Que de desprecio Y crece rodeado Defendiendo a su gente Su barrio Su gremio Parlu da valor Estarame Basang Es el fuck del pop La contra las guardias Como una maní Ahora dispararle Al huya a un navi Puto y lute Que se entra al fuck De a la barricada Como han mirado un poli Y si en tu ha dicho Po, po, po La vida no es fácil Aquí a baix Pero no baixem al cap El portem amunt El nom de la lliva La princesa no la salva un prinsa blau Y ha clavat un ganivet a un violador Y ahora dorme en pau El caball camina per la ciudad Y sabe que la vaina te por Pero no da igual Porque ya sos color en la estat El dragón ha mandado a los perros A desalojar El somni y el blat Al poble plora Porque ya está cansado No hay oficio De la que ven más dinero negros Que limpio De la que ya es ternada Que siempre es lo mismo Siempre es la misma mierda Donde sacan la carrera O está afuera Otro basurero Otra cajera Valleo por su nebrera Si eres el que pide El precio aumenta Te cruja hacienda Si le gana compraventa Y nos cuentan Todos juntos Todos juntos Bien tan loco Bienvenido a la cantera Como, como, como Boti, 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 boti